Los sindicatos Todos este y las ELA y SK nos hemos reunido aquí junto a la TPTN, que es la Asamblea de Trabajadores Temporales de Navarra, para reclamar una normativa propia en torno a los interinos. Estamos viendo que en este momento es decisivo lo que están haciendo en Madrid, en el Congreso de los Diputados y las Diputadas. Por un lado está la ley de IZ y por otro lado están los presupuestos generales del Estado. Tanto una normativa como la otra, lo que hasta ahora están permitiendo es que haya despidos masivos en la Administración. Estamos hablando en Navarra del más del 50% de temporalidad en los empleados y las empleadas públicas. Y lo que de estos sindicatos, desde ELA, este y las ISK y también de la TPTN estamos denunciando, es que no se puede permitir que las personas trabajadoras que durante años o décadas han mantenido los servicios públicos acaben en la calle. Hace falta una normativa propia desde Navarra que tenga en cuenta la situación de miles de trabajadores y trabajadoras, más de 15.000 en Navarra, y que no sea permisiva con estos despidos. Gracias por ver el video.